En el caso de esta jornada estaremos disfrutando de un cielo medio nublado, la posibilidad de lluvia muy baja, por debajo del 10% para esta jornada. La tarde de lluvia, lluvia muy necesaria para nuestro estado. Sábado, domingo y lunes. El día sábado un 30% el pronóstico de lluvia, el domingo aumenta hasta un 80% la probabilidad y el lunes un 40%. Esta es la posibilidad de precipitación para estos tres días. Vemos las temperaturas máximas en 35 grados y las mínimas en 23 grados. Ahora vamos rápidamente a conocer las temperaturas máximas registradas justamente el día de ayer en nuestro país. En estos tres estados, Sonora, en Altar Sonora y en Puerto Peñasco, Sonora también estuvieron registrando sus temperaturas máximas. Ejido Nuevo León, Baja California con 42 grados, Piedras Negras, Coahuila 41.2, Altar Sonora con 40.5 y Puerto Peñasco en Sonora con 39.4. Esos fueron los dos.